¿Qué es la oferta de China? La oferta del litio boliviano, que se encuentra en el Salar de Uyuni Potosí. Uno va a ser el típico comprador de litio que se va a llevar los recursos fuera del país y los va a industrializar lejos del territorio nacional, sino que será un socio que venga aquí a desarrollar toda la cadena. Es más, nuestra expectativa es hasta llegar a producir vehículos en territorio nacional con baterías de litio. Se aseguró que cualquier país que pretenda ser socio de Bolivia en la cadena de producción de litio mínimamente debe invertir lo que hasta la fecha el país ha invertido en las plantas piloto y producción de las mismas. Hablamos de mil millones de dólares. Son diferentes fases. En una primera fase, si mal no recuerdo, son 350 millones de dólares al menos que traería Alemania para acompañarnos en esta fase de industrialización y desarrollo de la cadena de litio. Pero luego en Horizonte, por lo menos tienen que tener un aporte similar al que nosotros hemos hecho. Recordemos que el gerente ejecutivo de yacimientos de litio boliviano, Juan Carlos Montenegro, en días pasados informaba que este año se concluirá la certificación de reservas de litio. Sin embargo, estimó que la certificación solo se realizaría al 25% del salar, debido a lo complicado que es un estudio que abarque la totalidad de la superficie del salar de Uyuni.